Yo creo que hay que entender lo que fue verdaderamente Mayo. Mayo, por simplificarlo, por otros motivos, siempre se ha contado como algo que pasó y fue algo simple y algo que tenía que pasar y es una enorme complejidad. Y sobre todo hay una tendencia en la historia que siempre nos han contado, que es lo que llamo la tendencia de los grandes hombres. Como si las cosas sucedieran porque a ciertos hombres se les ocurrieron que tenían que suceder y un día se despertaron y sucedieron. Y en general los hechos históricos son consecuencia de procesos sociales, generalmente determinadas muchas veces por los sectores populares. Y Mayo fue así, Mayo, contrariamente a lo que algunos historiadores insisten en que no había en Mayo un proyecto independista, sino que se fue dando luego, hay antecedentes de algunos que realmente se proponían la independencia, que muestra claramente que había un sector, sobre todo de jóvenes criollos, que realmente tenían una idea clara de un proyecto independista. Mayo se dio como posible por una alianza estratégica entre estos jóvenes criollos y los comerciantes españoles que no querían seguir con el monopolio por parte de una metrópoli absolutamente decadente y además ocupada por Napoleón. Por eso es que es importante también celebrar en 1816, en Tucumán de 1816, porque fue un proceso extraordinariamente complejo, lleno de estrategias. Fíjese usted que la Revolución de Mayo en el Río de la Plata es la única revolución americana que en ningún momento cae, es derrotada por la reacción española. Y el hecho de que hayamos tardado 6 años en decretar la independencia, de alguna manera es una muestra de esta complejidad. Pero ahí intervienen los sectores populares, sobre todo a partir de los infernales de French y Beruti, que eran un grupo de choque que fue muy activo, muy dinámico, y también de las milicias. Las milicias, como ustedes recordarán, era el pueblo en posesión de las armas después de las invasiones inglesas. Y entonces cuando reaccionan, tanto los infernales como las milicias, sobre todo Patricio, y derriban esta junta provisional a la cual habían accedido los jóvenes alumbrados, digamos, que habían llevado a Saavedra y Castellí, y entonces cae esta junta y aparece finalmente la junta de mayo. Ya con los antecedentes de mayo, hablo por ejemplo de la rebelión de los caciques indígenas cachaquíes, de los cuales ustedes tienen tanto que ver con eso, es decir, cuando se habla, hace en estos días un muy importante medio de la capital, está promocionando unos fascículos sobre la historia argentina, y comienzan las invasiones inglesas. Creo que hay que comenzar desde la época de los indígenas, o sea, no podemos seguir ignorando esa etapa. Yo creo que son dos bicentenarios, y que el 9 de julio de 1806 debe festejarse con la misma intensidad que con el 25 de mayo de 1806, y si no, no se entiende. Yo creo que las argentinas y argentinos tenemos una pasión que es la autodenigración. El gran Jauretche decía que ese era uno de los mecanismos de la dependencia, criticarnos siempre, sentir que antes estaba mucho mejor, que hemos perdido muchas oportunidades, que tenemos una dirigencia pésima. ¿Qué tiene que ver con esa...? ¿Qué viene de nuestra organización nacional cuando, luego de las guerras civiles, se organizó en torno al dilema sarmientino, civilización o barbaria? ¿Cuál civilización? Era Europa. Y lo bárbaro eran las provincias, los federales, los caudillos, las tradiciones hispánicas, las tradiciones criollas, todo eso era la barbaria. Y entonces nos hemos construido una identidad invertida, es decir, con una gran tendencia a valorizar lo ajeno, y a una gran tendencia a desvalorizar lo propio. Es decir, la organización nacional cuando se propuso de civilizar, en realidad fue básicamente un proceso lamentable, proceso de desnacionalización. En ese sentido, yo suelo ser optimista, es decir, creo que es muy importante, es un hecho patriótico, es decir, rescatar los aspectos positivos que tenemos muchos los argentinos, y no caen en esa letanía de la autocrítica, que tiene consecuencias muy graves. Es decir, en parte la corrupción tiene que ver con el hecho de que si usted no ama a su patria, si no valoriza, si no entiende que compatriota quiere decir hermano, porque es hijo de un mismo padre, significa etimológicamente, usted no va a tener escrúpulos en cometer acciones antipatriotas, que han sido tan frecuentes y tan decisivas en nuestro país. O sea, que no es una banalidad esto que estoy diciendo. O sea, yo pienso que la Argentina es un gran país que tiene mucho futuro, que tenemos muchas dificultades, pero que somos comparado con lo que pasa en el mundo, seguimos siendo un país que vale la pena habitar y que es importante pelear por ello. Pero creo que todos los espacios donde se pueda hablar de una historia más verdadera, de una mejor historia, de una historia que permita entender mejor lo que nos pasa todos los días, me parece que es muy importante cualquier método que utilicen. La historia se ha contado siempre desde un punto de vista muy elitista, muy porteñista, muy machista, como decía hace un rato, o sea, es la historia de los grandes hombres, como si Mayo lo hubiera producido Saavedra y Moreno. No, y no, en mayo hubiera sido imposible si no hubiera participado los sectores populares, ¿no es cierto? O sea, que es una forma distinta de entender la historia. Fíjense que Vélez Arfil, que no era un hombre especialmente progresista, pero sí era un hombre provinciano, le critica a Mitre que cuando habla del éxodo jujeño, lo explica desde la decisión de Belgrano. Y Vélez Arfil le dice, el éxodo jujeño le hicieron los jujeños, le dice, ¿no? Y eso debería estar mucho más marcado en su historia.